Hemos visitado en el día de hoy el Polideportivo de Los Cascajos, en el municipio de La Aldea, que ya no es solo una inversión en este polideportivo, sino que 335.000 euros han dado para abarcar otro tipo de actuación y otro tipo de mejoras. En unas instalaciones con 26 años de antigüedad, creo recordar, y que después de estos trabajos y de la futura y próxima inauguración en breve, pues yo espero que dé otros 26 o 30 años más de uso. Creo que es un día para alegrarnos, porque la verdad que es una instalación que está toda dentro de un complejo maravilloso para el municipio de La Aldea, para sus ciudadanos, los residentes en el municipio y también para todos aquellos que visitan cada vez más este magnífico municipio. Hoy estamos haciendo una visita de comprobación del estado de ejecución de las obras, que a través del Cabildo de Gran Canaria, del área de deportes, nos ha dado una cantidad importante, de 335.000 euros aproximadamente, con la que hemos hecho una remodelación de toda esta polideportiva, que lleva 26 años sin tener una intervención tan fuerte, de refuerzo de las cubiertas, de imprimibilización, de pinturas, de acabados en general, y creo que se ha hecho una gran intervención, que permitirá tener unas instalaciones ahora con garantías para un tiempo bien prolongado. Un agradecimiento, por supuesto, al Cabildo de Gran Canaria, consejero de Deportes, Paco Castellano, por el apoyo que nos está apretando y que nos está facilitando muchísimo que podamos tener un municipio de mejores condiciones de infraestructuras deportivas para el disfrute de todos los ciudadanos. Pues mi agradecimiento al consejero de Cabildo de Gran Canaria por el acercamiento hoy al Ayuntamiento de La Aldea, a las instalaciones de nuestro municipio, y el agradecimiento también por la inversión hecha durante todo este tiempo, tanto en las instalaciones de la Sociedad de Deportes como también en todos los barrios de nuestro municipio. Creemos que invertir en deportes es invertir en salud, y nuestro pueblo se lo agradece, y así como seguiremos inculsando todas las medidas que sean necesarias para mejorar tanto las instalaciones como la calidad del deporte en nuestro municipio. Gracias por ver el video.